La cantante Shakira, ahora tendrá su propio cómic llamado, Female Force, Shakira, en el que va a ser una super heroína. Este cómic cuenta la historia de su vida, desde que era joven en Barranquilla hasta convertirse en una estrella mundial y cómo ha avanzado en la vida y detalles de cómo ha conseguido el éxito a lo largo de su carrera. Este cómic fue escrito por Michael Fressel y dibujado por Martín Jiménez. Sobre este proyecto, el autor no ha dudado en confesar que siempre ha sido fan de su música. Su duradero viaje para alcanzar la cima del éxito me cautiva y proporciona una narrativa rica para contar historias, con lo que está garantizada una gran dosis épica en el cómic. Es una forma de destacar la importancia de Shakira en la música, ya que por muchos años se ha mantenido con sus canciones. Este cómic puedes leerlo en formato digital o comprar una copia física.